Jefe, ¿qué prefiere? ¿Que le regale 200 pesos o que le multiplique 50 centavos durante 13 días? No, pues los 200 pesos. ¿Los 200 pesos? ¿Seguro? A ver, adelante, jefe. Esos ya son para usted. Pero pues me deja enseñarle cuánto iba a ser los 50 centavos durante 13 días. Sí. Mire, usted dégarle acá. Mire, jefe, el día 1, pues son 50 centavos. El día 2 es un peso. El día 3 son 2, pues va poquito, ¿no? El día 4, ¿cuánto es, jefe? 4 barotes, ¿no? El día 5 ya son 8, ¿no? Pues con 8 baros, ¿qué se compra usted, jefe? No, pero ni otro fresco. ¿No? Ni otro fresquito. El día 6 son 16, jefe. A ver, hasta ahí está el día 6. Le doy chance de que cambie si quiere, ¿cómo ve? ¿Se cambia o se queda sus 200 mejor? Se queda con mis 200 pesos. ¿Seguro? Sí. Ánimo, pues. El día 7, 32 barotes. El día 8, 64. Como que ya va subiendo, ¿no? Está subiendo un poquito. A ver, el día 9, ¿cuánto va? 128. Híjole, jefe, como que siento que ya le va a perder, ¿eh? El día 10, jefe. 2.56, jefe. Usted trae 200. No habrá forma de que me lo cambie. ¿Cómo? ¿Prefieres los 50 centavos por 13 días? No está bien pensada. A ver si gale el día 11, a ver. 512 pesos, jefe. ¿Cómo ve? ¿Quién lo iba a decir, no? Que 50 centavos, pues, si iba a juntar algo. Yo que sí la regué. A ver, el día 12, jefe. 1,024, patrón. Ya ni hablar del día 13, que son 2,048, jefe. Como que sí. Estaba mejor. 20. ¿Ya se arrepintió? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé 200 pesos o que te duplique 50 centavos durante 13 días? Los 200 pesos, ¿no? ¿Sí? ¿No prefieres los 13 días duplicados? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Ya hiciste cuenta? Bueno, carnal. Mira, ahí agarra el de 200. Ese es para ti, ¿va, viejo? Pero, pues, ¿quieres ver cuánto eran los 13 días? Mira, a ver, agarra este. El día 1, pues, son 50 centavitos, ¿no? Y para la muela. El día 2, pues, apenas va un varo. El día 3, dos pesitos. El día 4, pues, 4. El día 5, van 8. El día 6, 16 varos. Hasta ahí, ¿cómo ves? ¿Te quedas con los 200? Sí, sigo. ¿Le sigue, seguro? Sigo. El día 7, 32 varos. El día 8, 64, carnal. El día 9, 128. Te lo cambio mejor, ¿no? ¿Ya lo quieres cambiar? El día 11, 512 varos, carnal. El día 12, 1024. Y el último día, que es el 13, 2048, carnal. Más de 10 veces eso. Como modo, ¿no? Sí. Lo pensé bien. ¿No lo pensaste? Ya para la otra, ya sabes. ¿Con los 200, qué te compra? A ver, que nada de vicio, ¿eh? No, ahora qué. Sale, viejo. Te voy a regalar dinero. ¿Qué prefiere? Un billetito a 200 que le duplique 50 centavitos durante 13 días. No, mejor los 200 con 50 centavos. No alcanza ningún pan. ¿Ya hizo cuenta? ¿Segura, señor? Son 13 días. Entonces, ¿prefiere los 200? Sí. Ahí, agárralos. Son para usted. ¿Me dejan enseñarle cuánto eran los 13 días? A ver. Vamos a ver. El día 1 son 50 centavos. Bien poquito, ¿no? El día 2, pesito, señor. El día 3, 2 pesos. 4, 5. No, vea, pues no. A ver, hasta ahí, hasta el día 6 van 16 pesos. ¿Cómo ve, señor? ¿Me da sus 200 y yo le doy lo que hay acá? O mejor se queda con sus 200. No, me quedo con mis 200. ¿Sí? Lo que hay acá, pues no alcanza para nada. Bueno, el día 7 son 32. El día 8 son 64. El día 9 ya son 128, señor. No, pues mejor si lo hubiera aceptado. ¿Sí? Porque yo creo van a seguir los... Pues hasta el día 13. Subiendo la cantidad. La cantidad. ¿Entonces si hubiera aceptado, señor? Sí. Ya no se puede, señor. Pero vamos a ver cuánto hay, ¿no? Ya 10, ya son 256. Ahí ya perdió, señor. Pues ya ahí perdijo. A ver, el día 11. Ya me alcanzaba para algo más. ¿Con qué se compraba? Por ejemplo, con 512, por ejemplo. Pues una despensa y algo para la casa. El día 12 ni vemos. ¿1024? Pues ya alcanzaba para más cosas, ¿no, joven? El día 13, mire. 2048, señor. ¡No manches, joven! Usted escogió 200, señor. Hubiera escogido los 50 centavos por día. Ni modo, pero pues los 200 son buenos, ¿no? Pues sí. ¿En qué se va a gastar, señor? En cosas de comida, en la casa. Ah, bueno. Señor, pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias.